Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte por qué Frida Kahlo no es una pintora surrealista y sí es una pintora naif. El arte naif es un tipo de pintura muy pura al que se dedican gente que no tiene nada que ver con el arte. Por eso los artistas naif parece que pintan mal porque no tienen una formación académica y pintan simplemente por pintar, no tienen una pretensión de vender la obra, lo que pasa es que los marchantes se fijaron en ellos. Estamos ante un autorretrato que se hizo Frida Kahlo con 37 años que nos está mirando de frente y a simple vista parece una pintura surrealista porque está ante un paisaje desolado, vemos que tiene una columna jónica como columna vertebral y está llena de clavos pinchados en su piel. Frida Kahlo sufrió un terrible dolor físico desde su más tierna infancia cuando la detectaron una poliomielitis y con 18 años volviendo de la escuela en un autobús tuvo un accidente chocándose contra un tranvía. En este accidente Frida se partió la columna por tres partes, se partió dos costillas, la clavícula, la pierna derecha por 11 partes y se destrozó la pelvis cuando una barra pasamanos le atravesó por la cadera izquierda y le salió por la vagina. De hecho Frida siempre decía que perdió la virginidad de esta manera tan brutal. En su cara se ve el sufrimiento y de hecho llora de dolor. A partir de entonces Frida tuvo que someterse a un montón de operaciones quirúrgicas, unas 32 a lo largo de toda su vida, pasar larguísimas temporadas en la cama con corsés súper incómodos. Obviamente se aburría tanto que su padre le compró unas pinturas y un lienzo y así es como comenzó a pintar. Por supuesto pintó su incómodo corsé que ella muchas veces lo describía como una tremenda tortura. Y a modo de falda lleva una especie de sábana blanca de hospital que también encima está manchada de sangre. Por supuesto el fondo es una especie como de desierto desolado que encima acompaña un poco a su desasosiego y a su incomodidad.